Si usted no ha escuchado esta alabanza Presta atención a lo que dice la misma Para la gloria del Señor Me voy, pero no los dejo huérfanos Con vosotros estará el Espíritu Santo de paz No se vayan de Jerusalén Espere la promesa que del cielo va a descender Algunos persistieron, otros se desesperaron Y al final 120 quedaron Y recibieron la promesa que Jesús le había dado Esa promesa todavía está en pie Solo provoca que se mueva otra vez Es la experiencia de Pentecostés Yo quiero que descienda otra vez Su espíritu y me llene del poder No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Que cuando tú me toques Todo cambie Espíritu, alma y cuerpo también No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Me voy, pero no los dejo huérfanos Con vosotros estará el Espíritu Santo de paz No se vayan de Jerusalén Espere la promesa que del cielo va a descender Algunos persistieron Y otros se desesperaron Y al final 120 quedaron Y recibieron la promesa que Jesús le había dado Esa promesa todavía está en pie Solo provoca que se mueva otra vez Es la experiencia de Pentecostés Yo quiero que descienda otra vez Su espíritu y me llene del poder No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Que cuando tú me toques Todo cambie Espíritu, alma y cuerpo también No quiero ser el mismo No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Yo quiero que descienda otra vez Su espíritu y me llene del poder No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Que cuando tú me toques Todo cambie Espíritu, alma y cuerpo también No quiero ser el mismo Quiero la experiencia de Pentecostés Quiero que descienda otra vez Y quiero la experiencia de Pentecostés Y esta es mi parte favorita que dice así Cuando desciendes no sé cómo reaccionar Corriendo, danzando, no comienzo a llorar Es que tú eres soberano, inexplicable Cuando tu unción se hace malvable Hazme correr, hazme danzar Yo quiero esa experiencia especial A ti te invito a que comiences a adorar Para que se mueva en este lugar Cuando desciendes no sé cómo reaccionar Corriendo, danzando, no comienzo a llorar Es que tú eres soberano, inexplicable Cuando tu unción se hace malvable Hazme correr, hazme danzar Yo quiero esa experiencia especial A ti te invito a que comiences a adorar Para que se mueva en este lugar Cuando desciendes no sé cómo reaccionar Corriendo, danzando, no comienzo a llorar Es que tú eres soberano, inexplicable Cuando tu unción se hace malvable Hazme correr, hazme danzar Hazme correr, hazme danzar Para que se mueva en este lugar Ven, 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 ven Ven, 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 grítalo Díselo Alguien que lo diga No quiero salir igual que como el tren No, 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 no Quiero una experiencia diferente Alguien tiene que gritarlo en esta noche Quiero una experiencia diferente Si nunca he corrido hoy voy a correr Si nunca he danzado hoy voy a A alguien que le diga Dios Dame algo diferente Dame algo diferente Yo quiero Ven, ven, ven No, ven, ven Alguien quedó Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 Ay, me perdona la falta de ética Que lo escuchen, que lo escuchen Ven Que lo escuchen, que lo escuchen Ay, me parece que lo de aquí lo están diciendo fuerte Ay, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Cuando descienden No sé cómo reaccionar A tu ahorro o danzo O comienzo a llorar Es que tú eres soberano Inexplicable Cuando tus ojos Dios, es más De lo que cuando tus ojos S va a ser On Es que en mi Hazme correr Hazme correr Agarra la mano que está a tu lado y ahí yo me voy Y ahí yo me voy, agarra la mano que está a tu lado con mucho respeto Con mucho respeto Siento la gloria de Dios esta noche Tengo ganas de correr en esta noche Tengo ganas de brincar en esta noche Tengo ganas de correr en esta noche Mi alma te adora Mi alma te adora, mi alma te adora Mi alma te adora Mi alma te adora, mi alma te adora